¿Qué es la ansiedad por separación? La ansiedad por separación es un estado emocional del perro bastante negativo porque sufre de bastante ansiedad y deriva en que nuestro perro no es capaz de quedarse solo en casa Hasta aquí yo creo que todo el mundo lo sabía, no creo que haya descubierto la píldora En la ansiedad por separación hay un altísimo grado de estrés y un altísimo grado de ansiedad y aquí quiero hacer un inciso porque tenemos que diferenciar el estrés de la ansiedad La ansiedad es un estado emocional anticipatorio No ha sucedido ese acontecimiento pero el perro lo anticipa con X tiempo Y entonces ya se empieza a poner ansioso Y el estrés es cuando ya está la situación encima del perro Entonces primero vendría la ansiedad porque es la anticipación de ese suceso, amenaza o como lo vea el perro De esa zona de peligro o de esa situación de peligro para el perro que no significa que sea real pero para él sí que lo es Y después vendría una situación de estrés en el caso de que la experiencia fuera muy negativa o estuviera ocurriendo algo muy negativo y eso causaría un estado emocional de estrés Pero recuerda la diferencia, ansiedad es anticipatoria y estrés es cuando ya está el meollo encima Luego tenemos que entender una cosa con respecto a la ansiedad por separación Se le pone este nombre pero engloban muchas cosas Y es que el perro está genéticamente preparado y genéticamente estructurado para convivir en manada, para convivir en grupo Lo que quiero decir con esto es que el hecho de quedarse solo en casa es algo completamente antinatural para el perro aunque nosotros nos veamos obligados a hacerlo ¿Por qué digo esto? Porque parece que el perro tiene que venir enseñado ya de que se tiene que aprender a quedar solo en casa si no es que es un mal perro Y no, tenemos que darle la vuelta a este argumento y es el perro es un perro y el perro se comporta como un perro ¿Hasta aquí? Bien Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta y es que como el perro en sí la naturaleza del perro no es quedarse a solas y menos en un entorno que no conoce o en un entorno que para él pueda llegar a ser hostil ¿Vale? El perro está el perro genéticamente está preparado como digo para seguir a un grupo para estar en un grupo social por eso tampoco llevan bien los perros que están solos en terrenos y tal y suelen estar normalmente apáticos o tristes o suelen tener problemas de comportamiento porque no está preparado el perro para estar solo el perro está preparado dentro del perro digamos que el perro está hecho para vivir en grupo por lo tanto piensa que lo menos natural que estamos haciendo con los perros aparte de meterlos en ciudad es encima dejarles solos 6, 8 o 10 horas y eso tengámoslo en cuenta ¿Vale? Y bueno aquí me ha anticipado yo vendría a ser esto la ansiedad es un estado emocional negativo ante la anticipación de un peligro o amenaza real o imaginaria recuerda que los miedos es una emoción negativa también frente a una amenaza o peligro que el perro ve como real o como imaginaria muchas veces es imaginaria por eso el miedo es una emoción adaptativa de supervivencia pero que hoy día no tiene mucho sentido porque muchas veces se tiene miedo a cosas que no interfieren en la supervivencia del día a día entonces no es ansiedad por separación cuando tenemos un cachorro o un jovencito destructivo el perro puede simplemente destrozar o puede o puede morderte cosas simplemente porque es un cachorro travieso o un perro joven travieso que pues no tiene muy claras las normas de la casa ¿Vale? entonces bueno pues se queda en casa y lo que te hace es pues romperte cosas o lo que sea pero no tiene nada que ver con la ansiedad no es ansiedad por separación por ejemplo cuando llegas a casa te has encontrado por ejemplo un percal y a lo mejor no lo había tenido nunca pero resulta ser que ese día pues suenan petardos porque el del bajos ha aprobado el máster de la universidad y se han puesto a tirar petardos celebrándolo con la familia y nuestro perro tiene miedo a los petardos y nosotros no teníamos ni idea de que ese día fuera a haber petardos pero resulta ser que sí y porque ha sido algo que no hemos podido anticipar y nuestro perro plas pues ha tenido una reacción de locura de mucha ansiedad de mucho estrés pero por un estímulo externo al igual por ejemplo que tormentas y esto no sería ansiedad por separación simplemente episodios de miedo episodios de pánico provocado por un estímulo externo ¿Vale? y luego por frustración y por aburrimiento ¿Vale? por eso yo siempre recomiendo cuando tenemos un perro con posible posible ansiedad por separación lo más importante es grabar siempre digo graba a tu perro cuando esté solo deja algo a grabar una cámara al móvil lo que quieras y vete media hora una hora y vamos a ver porque si es aburrimiento o si es frustración no vamos a aplicar las mismas pautas que si es ansiedad por separación porque no se da si es aburrimiento y no se da que la pantalla un punto bueno no se van a aplicar , porque la cámara ahíура la cámara la cámara o si no se va a aplicar Gracias.